Bien, vamos a continuar con otro capítulo de Mad Max. A ver, vamos a hablar con Sean Bucket. A ver que nos dice. Una obra justa. A ver, vamos... Aconcia, creo que tengo que entrar al carro, sí. ¿Qué es esto? ¿Puedo acarricionar el perro o no? Bien, hay que escoger todo. Y esta es la última, parece. Sí, eh... Por aquí creo que vi agua. ¿O no? Me parece que vi agua antes. Por aquí, eh... Me parece que corría con el RT. Ah, el agua está aquí. Bien. A ver, parece que hay más chatarra... Aquí arriba, sí. ¿Piden algo más? No. No. El agua la apunta a Sean. Por ahora. Estos adelgados serán muy úicos. Tengo el jactipo. Max tiene la punta y suficiente chatarra para instalar el arpón básico, a ver, ya no, eh, sí, listo, Max tiene suficiente chatarra para instalar el parachoques de embestida, brindaje, motor, sí, puedo comprar más cosas, no, y esto, tu escape, blindaje, blindaje lo tiene, un nuevo, aquí hay algo, eh, ya, bien, no puedo comprar nada más, entonces salgamos de aquí. Bien, ya puedo entrar, una vez instalado el PONMAX y Chumbucket, eh, pueden usarlo para arrancar piezas de autos enemigos, así como puertas y otros obstáculos, si hay que entrar al auto. Bien, ¿y lo que? A ver, esa es la potencia embestida del mando 1 para destruir el espantapájaros. Bien. 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 Y ahora qué? Tengo que ir a otro lado, sí. Y, no creo que estoy yendo mal. Por aquí. Ven ahí. Listo. Uh, chatarra. En el otro no me fijé si había... chatarra. No hay nada más, no. Eh, ¿qué tal les estoy de este...? A ver, voy a ir aquí un momento. Creo que estoy bastante cerca, sí. Para saquearlo e irme. Puerta débil. Eh... ¿Cómo la abra? Vamos a arreglar por aquí, de casualidad. Eh... Disparar escopeta... No sé cómo usar el arpón. ¿Así, creo? Sí. Bien. Ahora ya puedo bajar. Me quedo cagado. A ver, más chatarra. Una de tres. Uff. Todavía está yo, sí. Bien. Bien. Pasar más cuerpo a cuerpo, infligen más daño, pero se romperán con el tiempo. Me dejó algo, no. Necesito palanca. A ver, dos de chatarra. Mierda, no tengo una palanca. Ay, vámonos de aquí. Después volveré. ... ¿Ah, la suelta? ¿Cómo suelto esto? Ah, ya. Bien, vamos por el tercero. Me parece que está como lento, ¿no? No sé. Vamos por ahí. Ah, ya la vi. Listo. Listo. ¿Algo por aquí? No. No. A ver, vámonos. Disfección del campo, mentoder, desde el puesto de observación. ¿Cuál es el objetivo de estos campos? No. 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 No sé los elementos... ¿Qué dices? Destruir las bombas de petróleo, reliquia 1, emblema 3, chatarra 10. ¿Por qué puedo entrar? Aquí no va a chatarra. A ver, vamos a hacer la misión. ¿Y aquí hay algo? No, no. Duran se llama, es parte de las defensas perimetrales de un campamento y protege la entrada principal con un terrible muro de fuego. Para acabar con esta barrera, busca la frente de combustible y destruyela. Si se le permite mejorar, este fuego mata casi al instante. La única función del Warcryer consiste en alertar a un campamento y poner histéricos a sus habitantes. Para entrar al combate en este estado, los ocupantes son más peligrosos y difíciles de matar. Eliminar al Warcryer elimina sus efectos. ¿Algo más? No parece. ¡Ay! Un francotirador de un campamento es parte de las defensas perimetrales. También estudia del Arial. En busca de amenazas es capaz de detectar a un intruso desde muy lejos y resulta letal no alcanza a leer. Ya, ¿no? Creo que ya. A ver, perímetro del campamento. El perímetro del campamento suele estar protegido por varias defensas. Al acercarte al campamento dicha defensa no se pondrá en una alerta. Si el medidor de alerta se llena por completo, las defensas se reforzarán, volviéndose mucho más peligrosos. Bien, tengo que ir allá. A ver, necesito eliminar primero al francotirador si puedo. Uff. A ver, primera. Mierda. Nogrece. Puente de combustible, yo lo he. Listo. Bien. Y no podemos centrarse. Ah, la pueden vestir. ¿Cómo era que dispara? Cuando te acerques a Warcrier, este es una gran alerta. Si el medidor de alerta se llaman, los guerreros cercanos se reforzarán, volviéndose más peligrosos y difíciles de matar. Vamos a matarlo. ¿O no? No, mato a este hijo de puta. No, no, no. Bien. Mierda. Listo, creo que ya. A ver si también me dejó. ¿Cuánto ha hecho esta rey aquí? Y... 10. Hasta la anilla de la foto del príncipe y la esposa debe ser. Max vuelve pronto, te extrañamos. ¿Cuántas reliquias? Una. Y emblemas tres. Aquí no se me queda nada, no. No se me gusta. Bien, descansar. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Algo? No, no me hella. ¡No me hella, no me hella! Estoy llenado a bomba de petróleo. Hay un emblema. ¿Será que nos puede hacer sin el arma? Bien, chatarra. ¿2D10 esto se puede destruir? No, no sé, no creo. Uh, necesito agua. Bien. Listo. A ver, aquí no vaya tardo. Y por aquí... A ver dónde llego. Uh, mierda. ¿Será que puedo seguir? Sí. A ver, no río. Abajo, eh... Abajo primero. ¿Para qué? ¿Para qué? Uf, no sé, una mierda. Ahí va, chatarra parece. Sí. Vamos para abajo. Bien, munición. Nooo, quería recargar, idiota. Bien. A ver, macetarra. Tenía linterna, eh... No. Bien, a ver. Nada más. Nada más. Yo ni a ese lado, creo. No, nada más. No, nada más. No... Perdón. No, nada más. ¡No, nada más! ¡No, nada más! No, nada más. No, nada más. No... Te hay que irgrantando. Te que, aunque hay que irme, Te ha llegado, Te he... Te he... ¿Y a mí, Aquí tienen la espalda. ¿Esto qué es? Nada. Aquí como entro ahí. Ah, es aquí. Max aumentará su furia al ensarzarse en combates en suelo. Cuando Max acumule furia suficiente, entrará en modo furia y sus golpes serán más poderosos. El modo furia de Max acabará con el tiempo o cuando haya derrotado a todos los enemigos. Bien, al menos. Uf. Me descanso a dar. Bien, al menos. Creo que todos no. Ahora sí. Ah, bien. Ahí está el otro... El otro símbolo de esto. ¿Le puedo pegar? Sí. Bien. A ver, algo por aquí. Sí, chatarra. ¿Cuánto tengo? Eh... Cinco. Bien, aquí hay más. Bueno, primero voy a tratar de coger toda la chatarra que puede ir, algo así. Desactivo eso. Bien. Bien. Bien, un emblema. A ver y esto que... ¿Qué mierda no puedo entrar? Ahora sí. A ver, chatarra, no veo... Por cierto necesito el combustible para apagar esto, para destruir esto. A ver... Necesitas una explosión. Eh... Campamento de Bombeo Undertow. Destruye las bombas de patroleros. Los aliados han ocupado el campamento y realizarán envíos regulares de chatarra. No me va a tomar falta de chatarra, ¿no? A ver, vuelve al Magnum Opus... Por donde vine. Por aquí. ¿Puedo llegar de alguna manera por este lado? No. A ver, ahí ha venido por aquí... Y... Por aquí. Uff. A ver, ahora ya vamos para arriba. Por aquí. Por aquí no veo chatarra. Bien, balas. Unas chatarra. Ocho, me faltan dos. Vamos. Oh, aquí está, ¿no? Me pareció. A ver... Aquí ya había venido. ¿Dónde está el resto de chatarra? Ah, aquí está. Bien, nueve. Ahí está el Magnum Opus. No quiero entrar todavía. Ah, aquí está lo que me faltaba. Bien. Bien, justo en la salida. Listo. A ver, vámonos. A ver, sigamos. Me planeé con el misterioso morador del Aerial. Y esto es... Por aquí. Me ganaron ganas, sí. Pero... No me ha hecho como usarla. Se queda hablando solo. Bien, ahí está. Ya. Ah, there you are, shifter of sands, letter of blood, remnants of a ruined past. You say you seek the planes of silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day, the planes of silence end, and you begin. You have purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made, manifest. You know nothing of me. Look behind you, that dune after dune of drifting, half-forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. I think Griffith can help you, help you venture down to where you didn't go yourself, and lay there your true promise. Puntos de Griffith, intercambio de puntos con Griffith para aumentar las habilidades de Max. Longevidad, mejora la habilidad para resistir daño. Mejora la habilidad de Max para recuperar salud. Es un punto para subir un nivel el rango de la leyenda de Max. Más agua. Ahora voy a mantener el nuevo Furia más tiempo. A ver, quiero esta. Esta. Y esta. Sí. Bien, vuelve el Magnonopus. Grifa. Bien, a ver. Continuemos. Dios puede ayudar a Max a mejorar sus habilidades a cambio de puntos de Griffith. Gana puntos completando desafíos. O sea, misiones secundarias. Sporters. Esa es una problema. No hay que luchar con esos ya. ¿Dónde está el carro? No, no. No. Entonces, ¿te se perdió de Shawn? Usa el lanza. Venga, las paradas de inhalarle tu posesión. Acto seguido. Llegará el Magnonopus. Ahí viene. Bien, hay que regresar al refugio. Sí. Hemos hecho un trabajo correcto, Saint. Tenemos lo que necesitan para instalar el nitro. Es el taller para instalar el turbo, nitro, eh... Acceder al menú del taller en cualquier parte, es de... Ah, puedo acceder en cualquier parte, desde pausa. Es para instalar el turbo en el magneto, no puedo seleccionar otra categoría, a ver... Este... Con amenaza reducida, Sean ya puede instalar el turbo, bien. Sí. ¿Puedo mejorar más cosas? ¿Cuánto chatarra tengo? 263. A ver, esto no lo puedo mejorar, esto tampoco. No. Ah, ese es el color. Bien, creo que no es nada más. Voy a probar el turbo en intro. Ahora es por aquí. Me están persiguiendo, no. ¡Uff! ¡Uff! Ah, no... No sé si no podía hacerlo. Voy a matar los sputters. ¡Espotter! ¡Tenemos que los silenciar antes de que se llamen a sus amigos! Bien. ¡Uff! Solo suena... Oh mierda, embestida lateral con turbo. No. Mierda. Está dañando el auto. No, 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 no. Voy a morir. ¿Dónde está el auto? Ahí está. A ver, necesito dejarme un poco más. Mierda. Rápido, Max. ¿Y ahora qué? A ver, voy a darle. No. A ver, arriba. No! Uff. No importa, arriba, 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 Max. A ver, ahí lo puedo dar. Al conductor, no. Mierda, ahí. Ahí. No. Quería la escopeta. Mierda. No, no lo puedo dar. Otra vez. Ahí. Mierda, no lo alcancé a dar. Uff. A ver si lo puedo dar. Ahí no. No. No lo robes, Max. Esto salió horrible. Ahí. Bien, al fin. Los trabajos de mejorar el Magnum no progresan adecuadamente, pero le falta alma. Necesito un motor B8. Esa es la última de ellos. Yo no tengo balas. El número de mejoras de Max ya está desbloqueado y se encuentra disponible en el menú de pausa. Aquí podrás mejorar el equipo del aspecto de Max y conseguir nuevas herramientas y técnicas de lucha para el combate en el suelo. Las nuevas mejoras se desbloquearán a medida que Max suba el rango de leyenda. Puse el leyenda antes, creo que sí. Puse el leyenda antes, creo que sí. Allí había un más. Bien, aquí están. No me dejaron nada más, no. Bien, hay que devolver, creo. A ver, no me voy a tomar todo el agua por si no moría. Mejor o algo. Lo bueno es que no morí. Ay, mierda. Bien, ya vamos a llegar. Me aparecieron misiones secundarias en el mapa. Ah, tenía el menú de más. Bienvenido al menú de mejoras de Max. Las mejoras y técnicas se desbloquearon aumentando el rango de leyenda. Esto ya está, creo. Ración 10% menos de daño contra apuñetados y ataques con arma. Parece que ya está instalada. Esta sección Max puede crear nuevas técnicas, nuevas y poderosas técnicas que podrá usar en combate en el suelo. A ver, remate de cadena. Continuar los golpes en cadena con un poderoso remate. Bloquear armada, bloquear ataques con armas cuerpo a cuerpo estando desarmada. A ver esto. Y esto. Y esto también. Sí. Algo más. No. Y esto. Me falta. Sí. Bien, ya tengo la palanca. No sé si a lo mejor después la conseguiría gratis, pero bueno, ya no importa. A ver, palanca. Max se encontrará con cajas y compartimentos cerrados en el área. En muchas ocasiones estos continúen valiosos botines. Aún sin saquear la palanca sirve para abrir todas estas cosas. A ver, tengo misiones. Esto es para saquear. Este es el campamento. A ver, vamos por lo que me faltaba. ¿Cuánto lleva? 47 minutos. Aquí está. Ahí. Ya, aquí tengo la palanca. Ya, aquí está. Ahí está. ¿No, enemigo? ¡No! ¡Mierda! ¡Me maté! Tenía poca vida Pensé que no resistirían No di cuenta que había quedado Una vez más entonces ¡No! 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 A ver, ahora sí no me va a matar ¡Listo! Y era aquí ¿Cuánto me faltaban? Una Y una reliquia ¿Y en balas? ¿Cómo recargo? Creo que ya están recargadas A ver Jensen, los vecinos se volvieron locos cuando el agua empezó a retirarse Entrando en una secta Habían muertos Tomé los perros y me fui a casa a demarla Los teléfonos no funcionan Y no puedo localizarte Ven pronto Amiga Bien, sí que he completado Y ahora hay que volver Si, esto ya está vacío Si, esto ya está vacío A ver, a ver A ver, a ver, vamos con chaval Ahora ¿Qué pasa? ¡Exacto! ¡Hate es el número de magia! ¡Hate y yo! ¡Gamos a la gran granza! ¡A bonafide bote! ¡429 en cuba, 460 huesos, ¡Holy Rollín! ¡Nos uno puede atrecer en el blacktop! ¡Tay o night! ¡Sos serán eternamente! ¡Cantando con los gods! ¿Dónde está? La ciudad de Gas. ¡No, no, no! No, no! No, 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 no! No, 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 no. ¡Ah! ¡We need armor! ¡On my angel for that run! ¡Yeah, yeah! ¡It'll take a long time, so I probably need to get a couple of... ¡Cambio just...! ¡Get in the car! ¡Wait! ¡Wait! ¡My camera not going! ¡Let's go! ¡Get in the car! ¡Look! ¡Ay! ¡Vamos! ¿Y el perro qué? ¿Pero si encendió? ¿Qué? ¿Quedó ahí? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Mierda! ¡Uff! A ver, tengo que destruirlos. Tengo una escopeta puesta, sí. Y la gasolina está al máximo, vean. Tocococococcus. Listo seccone. Tocococcus. ¡Vamos! ¡Nosotén nosotras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rússn Bolivar, el de Chomsky. ¡Corre el pentadrón! ¡Esta es el Dynamo. El perro se se murió, ¿sí? ¿Qué es esto? No puedo entrar aquí, parece que hay algo Un munición, ay mierda no puedo llegar, un munición Ahí viene un maldito carro No, pasaron He visto que hay más chatarra Chatarra 2 y Reliquia 1 Proyecto apagado en etapa 5 Motonieve, no iremos con el resto Si alguien se acerca siquiera a nuestro refugio Me encargaré de escuartizarlo personalmente, Sara Así empezó Me parece haber chatarra Esto es gasolina Bien, una chatarra, ahí está la otra ¿Y qué hago con el globo? Voy a ascender ¿Y esto para qué es? Ah, para revelar las regiones Esto es como una tarayana de Assassin's Crypt Espantapájaros Espantapájaros, gigantescos, titanes de metal Hechos de chatarra Y restos de cadáveres Fueron creados para sembrar el terror Y se esperaron entre los débiles Y se esperaron entre los débiles Destruye los espantapájaros para reducir la amenaza de los escrotos Los escrotos en la zona Y esto otro espantapájaros Y esto otro espantapájaros Y esto otro espantapájaros Parece haber más Un saludo Yo creo que... No veo más Por aquí hay algo, espantapájaros Carrera mortal Campamento de top dock Son los campamentos más temidos fuera de Gastón Estos fuertes supervisan la red de campamentos petrolíferos De escrotos y tienen una esfera de defensa Están todos dentro de como fuera Estos dos son una raza peligrosa Pero tienen unas debilidades únicas que solo conocen ellos Un tirador Campamento de bombeo Bien, creo que eso es todo Y yo puedo bajar, sí ¿Qué decía? Eh Estas son misiones secundarias Encontré gasolina a tiempo ¿Y dónde estaba la gasolina? Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?